¡Ey! ¡Muy buenas! ¡A todos! ¡Bienvenidos a otro emocionante episodio en Smite Spain y en mi canal! Bueno, en los dos canales. En los dos canales. Bienvenidos a los dos canales, chicos. Este es un poderoso martes para Smite Spain y un poderoso episodio más en la vida de Falangir. Hola Falangir. De Robot God Light. Tenemos aquí a Checho también infiltrado que no ha dicho nada. Hola joven. Hola joven. Hermosa usted está. Venga, a ver. Voy a aprender las habilidades de esta pava. Un poquito de flechas. Y lo dicho, yo voy a empezar con la... A ver. Mágico, mágico, mágico. Hazte el segundo nivel de Pirate Gea y luego ya si eso... Sí, con el segundo nivel. Y lo siento chicos, llorad lo que queráis, pero me voy a hacer meditación. Meditación. ¿Por qué? Porque en asalto luego me gusta. Muy bien. Y no tenemos cuentas, eh. Y hay un are. Solo digo eso. Bueno, tranqui. Pues nada, nos hacemos cuentas. No pasa nada. Que aquí, si el dinero está para gastar el hombre. Y diréis, oh, que te has hecho cuentas en meditación. Pues me gusta jugar así. Yo soy feliz. Todos felices. Si yo soy feliz, la gente sonríe. Falangir sonríe. Y es de Hércules. No se mueve el Hércules. Date cuenta que tienen ahí el Hades que me da... No me gusta. Hades, Ares. No me gusta. Bueno, no lo teníamos pensado. No quería coger a Hojui, pero bueno, me ha tocado coger a Hojui. Porque sí. Así que cada vez que cojo Hojui grabo. Y hace eones que no grabo. Así que... Así que vais a ver esta partida desde ambos extremos. Sí, lo que pasa es que esta partida se sube a principios de abril. O sea, que lo vais a ver aquí como un déjà vu, ¿no? En diferido. Ajá. Es en peer-per-view. Muy bien. Lo adelanto. Quita. Toma, come. Jugando con Zetsu. ¿Qué va a tirar la ulti? Pavo, que te flipas tú. ¿Tiene parpadeo el Ares? Soy la mugre con Artemis. Dejarme en paz. Soy la mugre con Artemis. Oye, me encanta esa ulti que has tirado, ¿eh? Sí, ¿eh? Te has tirado sin mana, pero me ha encantado. ¿Cómo que sin mana? Mira. Flaca, ya tengo mana, ¿ves? La meditación. Oh, oh. Qué mono hace. Ya ves. Tengo un nivel de pro-playero aquí, de la SL. Empújalo para aquí, pero para allí. ¡Venga, la flecha! Ahí va, ahí, salta. ¡No! No me ha pillado a mí. Toma ahí. ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah! ¡More! ¡Uf! Oye, mira, mira, nos la bajamos. Oye, de nada por esa... Bueno, de nada por he muerto, ¿sabes? No, le digo a Checho, que le pega una doble baja ahí, una doble asistencia, que flipa. Ah, no baja. No. Ah, pues no. Yo estaba muy centrado en hacer KS como para darme cuenta que me ha ayudado. Están todos así de cascaos por la ulti que se han comido. Sí, sí. O sea, alguien se ha metido... Que se ha metido al bulto. Están tocadísimos y estaba pegando ahí a AD. Oye, me acabo de dar cuenta que tenía cuentas y que no las he tirado. Dainar, eres poderoso. Lo es lo que hay. Dainar, eres poderoso. Ay. Ay. A mí me ha gustado el ansia y el hambre que han tenido de comer ulti, ¿eh? Porque se han metido todos. Me podría haber salvado. Me duele. Me duele en el corazón. Más stun. Estoy... Joder. Checho está un fight. Jolín, está metiendo dragones, tío. Checho está un fight. ¡Cuidado, no mueras! Que no te... ¡No! Checho, 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 checho. ¡Vamos en medio! Oh, Dios. Protección máxima. ¡Woohoo! ¡Ah, que tirado para allá, hombre! Por lo menos no le pasa aquí. ¡Exagiro! ¡Vamos, Pumba! ¡Pumba! Madre mía, estoy yo de Killer Assistant. ¡Vamos, Pumba! ¡YES! Otra asistencia. Ya llevo cinco. ¡Ayuda! ¡Penta asistencia! ¡Ayuda! ¡Ah, bueno, ahí ya... Bueno, nada. Defensa mágica un poco, creo. Me lo merezco, dices, ¿eh? Ponte, ponte si es a Checho la piel de erizo y ya... ¿Qué dices? Sí, porque te da defensa física y mágica. Aquí yo quiero defensa... Oye, este es falso, ¿no? ¡No! O sea, nada. Tenía lag. A ver. Que te ponga la piel de erizo. ¡Oh, man! Sí, sí. Checho se pone la piel de erizo. ¿Por qué me tengo que poner la piel de erizo? Porque si te flamea en los comentarios de... Bueno, pues los comentarios son después, ¿no? Pero si te flamea a Farangir en directo, pues jode más. ¡Que no te hagas eso! Que me gustan más las botas, las sandalias. Ponte sandalias de purificación. Hostia, no me comprará la cuenta. Da igual. Yo creo... No, no tienes ninguna forma de esquivarla. Sí, con la ulti de... Con la ulti. Toma, por Toto. Eso, a mí no me lo acerques, eh. Que va a tirar la ulti. Ahí está. Vale, ya está. Yo tengo pegada. ¡Gracioso! Pillar. ¡Ia! ¡Que te comiste la planta! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, la planta! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Puta! No lo empujes, hombre. No lo empujes. ¿Por qué lo empujas? Madre mía. Yo no voy a pillar, eh. O sea, ¿8 asistencias? No, a mí el Hércules me lo ha empujado. Casi nada me lo ha llevado ese. Otra Chechu. En serio, aquí Chechu no me gusta. Pentamuerte de Chechu. ¿Para qué va? ¿Para qué ha ido el Hades? He flipado. No pasa nada. Está muerto de Chechu. Oye, me voy a dejar matar por los Kriks. Ok. Yo también, tío. Tengo que morir. ¡No! ¿Por qué? Mira, lo metes en la torre. Ahí está. La torre. Ahí. Mira cómo se mueren los dos. Los amantes de Teruel. Tonto ello y tonto él. Hostia, esa ha sido buena, eh. El dragón y la cazadora. A ver, voy a hacer así. Algo de robo de vida. Así. Sí, así. Pero yo, pala, lo he hecho fácil ahí con esos dos, tío. Sí, 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 sí. Vamos, facilísimos. Estaban todos tocadísimos. Tío, me tiro el invisible y los mato una ulti. Ulti de Ares. Ulti de Ares. Tiro yo mi ulti. Van todos ahí diciendo, aquí se parten cromos. Se van, se comen todos la ulti. Ya va Chechu y los revienta. Es que así va a ser la partida. Nadie me tiene en cuenta. Es fácil, joder. Yo también he participado. Es que nadie va a pensar en los niños. Yo también tengo derecho. Por favor. Que llevo otras asistencias, tío. He participado. Yo nueve. Yo tengo ocho. He participado en todas las bajas, eh. Venga. Yo voteé. Yo te voteé como presidente. Todo, todo vale. ¿Dónde va? Va el toro. No sé, pero como si... Y la plantita se le llega a poner... Mira, mira, otra vez, otra vez. Adiós. Dios. Pero es que son tontos. No aprenden. No sé, pero... Toma. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué es que es esa? Me dejan. Joder. Oye, aquí el KS. No. No, es verdad, Chechu. Esa tampoco me la podías dejar a mí. Nada. Yo no dejo nada. Nada, nada. Trece asistencias. Es tu trabajo. Es mi trabajo. Nada. Para eso te pagamos. Hola. Es que no tengo daño. Es que es normal que no mate. Madre mía lo que le quito. Que me lo como. Sí, le quito él también bastante. Espera, voy a intentar hacerte un KS. A ver. Bueno, más o menos te estoy dejando. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué vergüenza de personas! ¡Por fin! Ya tengo una baja. ¡Qué vergüenza! A ti también te dejo morir. Oye, ¿me vais a dejar matar a alguien? No. Ah, vale. ¿Te has matado a uno? Sí, hombre. Mata a quien quiera. Vale, 1, 4, 11. Vale, puedo matarte a ti. Yo también tengo derecho, ¿vale? Quería ser una Artemis famosa. Por favor. A ver, vamos igual, ¿no? Uno... Bueno, te has muerto cuatro veces. ¡Toma! ¡Que me dejes, pájaro! Ya llevo yo salvación para allá. ¡Oh! Espera, porque van a tirar la ulti. Yo ya tengo la mía. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Mirala, ahí va! ¡Mira, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tú, la hostia que me ha metido el Loki y me ha desplazado. Aquí están todos. A por venir. Suicido. ¡Ay, que me pega! ¡Que me pega un mono! ¡Adiós! Nada, yo me los tanqueo. No pasa nada. Viene el Ares a por mí. Viene el Loki a por mí. Y os lleváis todas las muertes y así. Daegnar se lleva 12 asistencias. Bueno, venga, checho, pa' ti. ¿Podría esos martes de asistencias en Smiggy Space? ¡Cállate, que llevo 16! ¡No, no me callo! ¡Estoy sufriendo! Aquí, el que va a ganar asistencias, voy a ser yo. No me acuerdo cómo se juega. Yo llevo a punta y dispara, amigo. ¿Juegas este juego una semana? Una semana lo dejas sin jugar y ya... A ver, es que no tengo pasta ni para... Y encima le van a hacer cambios y llevo una semana sin jugar. ¡Estoy muereao! ¡Estoy muereao! Te quiero seguir dando asistencias. ¿Y yo que quería morir? ¡Ah, a ti no te quería! 1-5 y soy nivel 10. Es que... Vale, ya ha muerto, tranquilos que ya ha muerto. Ya está. ¡Juega, venga! Minus mal. Hay dos, peligro. Vamos a ver... Estáis de Queen. Y no me cobro cuentas por poserismo. ¡Adiós, Hércules! No, ya era hora, ¿no? ¿De qué? ¿De que muriera Hércules? ¡Joder, cuánta agresividad! ¿Qué es lo que se emocionan? Creo que, Chechu, ahí vas a pillar. Bueno, he pillado. Lo intenté. ¡Au! ¡Está gordo! ¡Broker! ¡Es que está gordo! ¡Que no me dejas pasar! Cuidado, dale. ¡Au! ¡Au! ¡Toma, leñazo, que te ha metido! Voy para allá. Bueno, me voy a esperar a comprar las cuentas. Todos aquí. ¿Cómo se lanzan ellos, tío? Estamos locos, tío. Soy el cebo, yo. Cuidado, que viene Loki. A ver, cuentas. Vamos, sube rápido de nivel. De dinero. Madre mía, Loki ha salido ahí llorando, ¿eh? Voy para allá. Vale, Ares ya no tiene ulti, ¿eh? No, ya me ha matado. ¡Ayuda! Voy para allá. ¡Oji! Ya voy para allá con la ulti. No os preocupéis. Ya robo yo. ¿Cuántas lleva? Es que lleva 10 bajas el Chechu, manche. ¡Joder! Alkuag es lo que tiene. No puedo lo que tiene. Ahí me ha tocado ser Artemis. Madre mía, ¿por qué? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Ay, ay, 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 le he piciao, le he piciao. ¡No! ¡Me lo muevas! ¿Por qué? ¡Me lo mueves! Ponte medio daer, ponte medio daer. Ya está. Sí, de nada. Ahora muro yo. ¡Au! Chacho, mátalos a todos. ¡Qué retarde, tío! ¡Qué retarde! Mátalo, ahí está. ¡Se ha capado! Chicos, reporta que a Falangir por lo que me cago de hacer. ¡Dislike! ¡Dislike en su canal! Esto es divertido. A mí me lo han hecho, me he lanzado a saco. Y era un tipo noble que solo quería sobrevivir, ¿vale? Te va a matar Loki. Por el veneno. ¡Uf! ¡No le he matado! ¡Kumbakarna defiendenos! ¡Jolín! ¡Cuánto tiempo de espera, tío! Venga, que os cojo un nivel, chicos. A ver, activo... Le empotro contra la pareja. Meditación. Ya está, venga, a ganar. ¡Venga, Hércules! ¡Vamos, Hércules! Prokumbakarna, ayúdale, ¿eh? Hércules. Hércules, campeón. ¡Muy bien, Lóer! Y le van pegando, tío. En las encuestas de opinión. Él era un héroe. Cero, cero. No, ahora es un héroe. En un bispas. ¡Vamos, Lóer! ¡Ve aquí, puta! Yo he matado a Minions. ¡Muere! ¡No! ¡Que no se muere! Si no se muere, es por algo. ¡Que viene Loki! ¡Que viene Loki! ¡Que viene Loki! Yo no tengo... El único que me salvo a comprar es Combakarna. ¡Uf! ¿Cómo me han salvado ahí? Están en Stremis. No he podido proteger a Combakarna. Ah, ¿qué tú qué haces, tonto? Venga, yo me salvo. Oye, a mí me podían... No sé. Hola. Ya te he vengado. ¡Ayúdala! ¡Viene Loki! ¡Viene Loki! ¡No, tío! ¿En serio? ¡Guau, chaval! Estoy muerto. Ya hemos pillado, ¿eh? Ya estamos haciendo lo mal, ¿eh? Claro, no. Estamos haciendo lo mal desde un principio. Cuando a Artemis no lo has dejado fedear, sí, tenemos un Artemis nivel 12. Es lo que pasa, por querer acaparar todas las muertes. Pero si yo... Pues a mí no me digas que eso no he matado. Y también me han matado antes por tu culpa, encima. Ay. Selfers. Aquí hay que acaparar y Shao Kwon. Selfies gamers. Tiene una boca muy grande. Joder, ahí entra todo. Ahí le entra de todo. Le entra de todo a Chechu. Es que le gusta comer, macho. Puto Chechu. ¡Slamiarle! A ver, lo que hay que hacer es que cuando tienes tu ulti die, no avises. Pues si nunca estás a mi lado. Pues ahora estaré a tu lado. Muy bien. Falsas promesas. Como ahora. Ahora vemos a Loki, ¿eh? Mira dónde está Loki. Ajá. Ajá. Ahí, la planta. Está justo ahí, justo ahí. Toma. No murió, tío. Está el verdadero arriba. No murió. No, tío. En serio. Madre mía. Matado a Chechu. Es que Loki me mata, tío. Vale, 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 vale. Mierda. Madre, madre, madre. Venga. Venga. Toma. De nada, ¿eh? Venga. Ayuda, 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 ayuda. Y te lo acercas más, por si acaso. Ya, ya, ya. Bueno, al menos lo habéis matado. Mierda, mierda, mierda. Ahí Falante lo he dejado, ¿eh, Loki? Sorry, dice el Hércules. A un toque. Sorry. Sorry. Uff. Me tiré el agua y lo dejé a un toque, tío. Uff, mamasita. Te ha echado una mano para morir antes. Ya, ya. Let me the minions, tío. Let me the minions. No me fastidies. Que me dejes los minions con Bacarna, tío. Que me tengo que curar. Menudo acaparador. Tiene hambre, tío. Va por mí. F***, va por ti, ese lanza. Uff, tío, aquel año acertado un niño. Hay tanto que va a guarder. Ah, se le carga. Me ha matado, al final. Me ha matado, al final. Mira, ahí va. A por él. Venga, va. Bueno, j***, venga, le quita la ulti. No lo has pensado muy bien Como la planta, que viene Loki, que viene Loki Es que siempre viene a por mi tío Y nadie me protege No te va a dejar Hombre crazy El problema que tienes es que no te va a dejar el Loki Vale, si te lanzas No, no, tengo los dragones Cebo vivo Pues... defiende Es que estás igual que su Ares Es que no estoy leviando nada Me ha quitado todas las muertes el tío este Y encima estoy muriendo por vuestra culpa Todo es culpa vuestra Todo es culpa de Milhouse Nadie quiere Milhouse A nadie le gusta Milhouse Héroe verdadero Venga va, Kari Que tengo el pelo mas largo que tu No, vete delante No, que me miras el culo, me da vergüenza Que no Que no Ay que están atacando a nuestros amigos Pégale, pegale, pegale Pegale, pegale, pegale Oh estoy muerto Dicen Ah pues no Gracias a la ulti de... de Huyi Huyi Uy esta pilla Ah venga hostia venga Jabalí loco Venga Oh que buena esa da es Ahí me voy, me voy que me matan Igual Lota Uff Has pillado Toma, toma planta, toma Come planta Tiene la ulti siempre el mono este cabrón Venga cae Venga cae, esta aqui Si, si Ahí va En vez de tiras el águila se tira el toro Ah, ponelo, ponelo, que todavía esta tonto ahí Joder Daegnar, eres lo peor Toma, 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 toma Madre mía tío, es que El Hércules Me gusta eh Ya va, ataquemos Leche, cacao, avellana Y caeses Smite Joder Joder Ya esta, entremos, rompemos Fenix Se rinden y a gala, ganamos Los años en la escuela de Solfeo han dado frutos Si A, B, C, 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 V, no, J Ande vas Toma Nooo, ahora estan matando eh Falan Que viene Loki Que viene Loki Que viene Loki Aquí, aquí Daeg Que le da vergüenza La, 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 La La La, La Los perros estan Jabali loco Ya hay ¿Te has hecho o tengo que ir yo? ¡Ayuda! Vete, vete, vete Gracias Madre mía, como ha pillado Ven para aquí, Loki Uh, que buena Eh, pájaro ¡Oh, lo maté con el rebote! Eh, ¿por qué se va? Me lo tengo que cambiar antes Cúrame, cúrame, cúrame Y me pega a mí el puto espirotauro ¡Ah! Madre mía Es para mí, coño Acabar ya, hombre Ya, acabamos Chechu, detrás tuyo tienes a... Una egipcia ¡Lol! ¿Quién me ha matado? Ya, acá, ya acabo yo, ya acabo yo, ya está Muy bien, muy bien, muy bien 23 asistencias, te he ganado Mira, chaval 22 por una, eh Me alegra, chico, que hayáis Sido testigos de la mejor puta partida Que haya tenido Daener en toda su historia De... ya se ha escrito Que iba a decir, no sé por qué De... de smite Sí, bueno, vamos a cambiar de juego ahora de repente Sí, por si acaso, así será menos lamentable 1-10-22, pero hemos ganado la partida Podéis flamearme lo que queráis La culpa es de la puta meditación, no te la pilles Fuera, fuera Y alcanzamos la maestría número 2 Bien, muy bien, muy bien Pues nada... Ya sabéis, robad tu godlike En el canal de Falangir Hawk Dentro de un mes Dentro de un mes veréis este vídeo Pero podéis ver los que van saliendo cada martes Perfecto, chicos, esto es todo En lo que sería el canal de Smitespen En otro poderoso martes Nos vemos la semana que viene, si puedo Recordad, estoy un poco olvidado últimamente Así que, bueno, si tenéis curiosidad Podéis echar un ojo a mi twitter En el que veréis que soy un... Una persona bastante... bastante ocupada ¿Vale? Importante señor Daegnar Vale, también podéis pasar por mi canal, por supuesto Pero, ya veis, estoy tan ocupado aquí como en el otro Así que, bueno, podéis echar una visita Saludar y dejarme vuestro hate ahí, si queréis Y toda la info la tendréis en la descripción En la descripción, por supuesto Este es Falangir y el otro, el que ha estado llevándose De todas las muertes, el muy ladrón es Chechu De la boca grande, Chechu boca grande 16, 9, que cabrón En fin, chicos, nos vemos Un saludo y adiós Chao, chao